chicos falta muy poco para los key choice awards así que porfa sigan votando sigan votando por la entren 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 soy pap soy pap chicos muchos me dijeron que mi canal no aparece en twitch o sea como no desaparece la única forma de entrar es poniendo el url y miren o sea pongo feo y giovanni y no aparece mi canal están todos como locos 2020 cada vez están más cerca el reconocimiento a los líderes digitales más relevantes de habla hispana en el mundo se llevará a cabo de manera virtual el próximo 22 de octubre a las 8 de la noche y podrás ver el show por elliot chanel si estás viendo roblox me voy a enojar está viendo roblox porque eres tan niño rata piculincito amigos mi canal de twitch sigue sin aparecer entonces las únicas dos formas de que puedan ver mi directo es haciendo su ipad en historia cuando lo suba o van a la computadora y ponen el link de mi canal que es este ponen en una computadora o celular twitch.tv barra el fe de vijivani enter y acá les parece mi canal tú me trae un pescadito me trae un pescadito me trae un pescadito nada chico chico eres un pescadito si mamá amén nada 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 no nada nada que estás cenando payaso yo quiero no no estoy comiendo un payaso no estoy comiendo un payaso como ese si te lo hiciste cachito uuuu a que sabe el payaso uuuu muy rico Es una broma Es una broma Oye, andas muy bromista Están perdiendo los dinosaurios Miren Ay Tremendo Soy un lobo Con mi amigo Fede Te queremos enseñar Si te metes con nosotros Está frito No me subestimes porque soy picolito Picolito y toda la banda Somos gente que manda Pati, pero cual buenos días Si es bien tarde Vamos a bañar Va Malve No me quiero bañar No me quiero bañar Esa es entonces Es de mi hija Es de mi hija Es de mi hija ¿Qué pasó, Pico? ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Es de mi hija mami. Dale gracias a mami. De nada, mi amor. ¿Sabes dónde lo encontró? ¿A dónde? Pregúntale. ¿Dónde crees que estaba? ¿Dónde crees que estaba? ¿Dónde crees que estaba? Ajá. Aquí. ¿Dónde crees que estaba? Diles que les tienes una sorpresa de que luego les enseñes quién es Bobby. En un vídeo les voy a enseñar quién es Bobby. En un vídeo les voy a enseñar quién es Bobby. En el próximo, ¿no? En el próximo vídeo. Y se las vamos a enseñar en 3, 2, 1.